Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este de vuestro canal. Bueno, yo soy Jesús y hoy me gustaría hablaros brevemente, si Dios quiere, de la lección 335 que lleva por título Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Elijo ver la impecabilidad de mi hermana. Perdonar es una elección. Perdonar es una elección. Nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Nunca percibo con la mirada física a mi hermano tal como verdaderamente es. Porque lo que él o ella es, está mucho más allá de la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver. Habéis visto a esas personas, ¿no?, que son maravillosas para unos, fantásticas, bondadosas, y sin embargo otros salen de repente y dicen, no, es un cara dura, engaña, finge. Ve en él lo que quiere ver. Ve el teatro. Y lo curioso es que encima la realidad de su mundo ilusorio confirma su interpretación. Él ve lo que quiere ver. No ve con amor. Ve desde el miedo. Escucha a los pájaros cantar. Y dice, hay que ver los pájaritos estos. Ahora lo van a poner todo lleno de caca por aquí. Nos van a despertar por la mañana temprano. Nada más que ve lo negativo. Él ve lo que quiere ver. No ve otra cosa. Ve un mundo de tragedia. Todo es horrible. Todo es deprimente. Ve lo que quiere ver. No ve otra cosa. No disfruta. No disfruta. Porque no disfruta de sí mismo. Si no disfrutas de ti mismo, las percepciones que tiene no te informan de nada que sea digno de ser disfrutable. Las percepciones te informan de esa negación, de la alegría en ti que permanentemente estás haciendo. Bueno, pues aquí vemos la importancia de elegir, ver la impecabilidad, la santidad, la alegría, la bondad, la belleza, la inocencia, la eternidad, la salud en nuestro hermano, en nuestra hermana. Porque verdaderamente lo que estamos haciendo es reconocer lo que vemos en nosotros. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. En la separación nos creamos una realidad ilusoria, en la cual parecemos estar condicionados por elementos ajenos a nosotros y nos creemos esa realidad. Justamente por eso, justamente porque nos la creemos incondicionalmente, seguimos en ella. Seguimos en ese mundo de separación, de limitación, de conflicto, de búsqueda de amor, de belleza, de integridad, de plenitud, de satisfacción, como algo ajeno que robamos desde afuera para adentro. Nos creemos esa separación. Creemos que afuera hay elementos que nos condicionan. Mientras que lo interpretemos así, nos estaremos hundiendo aún más en esa ilusión, porque no estamos reconociendo nuestro poder y paradójicamente creamos ese mundo ilusorio desde ese poder no reconocido y el edado de Dios, o mejor dicho, desde una distorsión de ese poder. Tú tienes todo el poder en ti y haces uso de él incluso cuando lo niegas, incluso cuando lo niegas, haces uso de él. Ese es el misterio de la vida. Elijo lo que deseo contemplar y eso y sólo eso es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia. La santidad de mi hermano, la santidad de mi hermana me muestra que quiero contemplar la mía propia, que quiero reconocer, aceptar, compartir la mía propia. Y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. ¿De qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo sino viendo la inocencia de mi hermano? ¿De qué otro modo somos verdad en la relación? Por lo tanto, mientras que no veamos la inocencia, la santidad, la belleza, la vida eterna en nuestros semejantes, no la reconocemos en nosotros. ¿De qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo sino viendo la inocencia de mi hermano? Su santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En él encuentro mi ser y en tu hijo encuentro a sí mismo el recuerdo de ti. En tu hijo encuentro el recuerdo de la divinidad, de la verdad, de la bondad, de la eternidad, de la belleza, de la inocencia. Elijo ver la impecabilidad, la santidad de mi hermano. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Feliz día. Un abrazo y hasta pronto.